El Ministerio Público da otro duro golpe al crimen organizado, esta vez bajo la operación Sultán. Los operadores de justicia simultáneamente hicieron varios allanamientos en tres departamentos del país y aseguraron unos 45 bienes, valorados en 3 millones de dólares y propiedad de los miembros de la banda denominada como Los Pintos, según las autoridades. Ha llevado a cabo operaciones especiales el día de hoy en cuatro departamentos del país, en Choluteca, en Francisco Morazán, Valle y Comayagua. La mayor parte de la operación se llevó a cabo en lo que es el departamento de Choluteca con unos 35 objetivos que atender. Dentro de esta operación se contempló atender unos 42 objetivos, cuatro de ellos son lógicamente aquí en Tegucigalpa. Los integrantes de la banda Los Pintos tenían su eje de operación en la zona sur y centro del país y se supone que mediante el cultivo y procesamiento de vegetales como la ocra obtenían dinero proveniente del narcotráfico. También se les vincula con los extravitables hermanos Valle Valle. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en estos dos años, diez meses. Se han encontrado una muy buena cantidad de propiedades, de cuentas bancarias, de dinero y todo esto lógicamente que se ha decomisado, se ha actuado de manera conforme a lo que dicen las leyes. Con este tipo de acciones las autoridades buscan privar de patrimonios a la supuesta banda denominada Los Pintos.